Bueno, sensaciones de la derrota que puede decir para la Villa Deportiva de NexCV. Bueno, obviamente que muy malas. Hemos hecho dos partidos muy malos en esta fecha eliminatoria y los resultados tienen que ver con el juego que desarrollamos. Al final no hay mucho más para decir que eso. El patrón va a usar de 100 con perecha de prensa que hay que recuperar los puntos perdidos. Y la doble fecha que viene es justamente frente a Colombia y Brasil. Dos equipos que están arriba y que están jugando realmente bien o están encontrando el rumbo. ¿Partidos difíciles para la recuperación? Sí, claro. Obviamente son dos, sobre todo dos equipos que más allá de que están obteniendo resultados, están en una buena línea, cosa que a nosotros no nos está pasando. Y bueno, creo que más allá de que es más que obvio que tenemos que conseguir resultados, eso es, ni siquiera hay que nombrarlo, lo que sí hay que, creo que hay que hacer una observación más profunda es en el funcionamiento. Creo que no, el equipo no ha podido conseguir respuesta futbolística en ninguno de los dos partidos y eso es lo más preocupante, porque al final cuando vos haces un buen partido, más allá de que el resultado no es el que querés, lo que te termina sosteniendo es el nivel futbolístico que pudiste demostrar, pero cuando es muy difícil mantener una regularidad sin jugar bien. Eso, digamos, en este deporte es así. ¿Entendés la ansiedad del hincha de impacientarse por el tema de los resultados? Está claro, el hincha se manifiesta de acuerdo a lo que ve y a lo que el equipo le demuestra y está claro que nosotros no podemos esperar tampoco demasiado, ¿no? ¿Ustedes van a mejorar más duras por eliminatorias que vos te ha tocado vivir? Esta es la de Ecuador, la primera fecha, creo que, sí, creo que son dos derrotas similares porque en cuanto al juego fueron parecidas. ¿Cómo se cambia en tan corto tiempo, digo, pensando justamente en Brasil, que es la primera escala difícil? Yo te diría que obviamente con un buen funcionamiento y jugando bien al fútbol, pero tampoco esto es magia, no es que decir mañana jugamos bien y no despertamos y jugamos bien. ¿Es un error pensar que con la vuelta de Lío se soluciona el tema? ¿Es un error pensarlo? Solucionarse, obviamente que seguramente el equipo mejorará, pero sería un gran error y seríamos injustos con él y con nosotros mismos pensar que solo con la aparición de él, digamos, él tiene la obligación de cambiar todo esto. Gracias, Javier. Gracias.